Hoy te voy a explicar de qué manera una persona puede hacer creer a los demás, que es un gurú. En este caso vamos a hacerlo financiero, pero puede cubrir cualquier sector que se te ocurra. Y esto lo traigo a colación, no para que vos lo hagas, sino justamente para que vos no caigas en esta trampa y que cualquier persona que vos conozcas tampoco caiga. Entonces por favor te pido, esto que te voy a explicar ahora, no lo hagas, ¿sí? Porque aparte de ser un trucho te va a tener cedidos problemas. Esto es muy simple, ¿cómo puedo yo hacerte creer? Vamos a pensar un segundo que yo quiero que todas las personas a las que yo me contacto crean que tengo razón el 100% de las veces. O sea que cada cosa que yo digo sea así tal cual, que cada pronóstico que yo tengo del mercado, cada pronóstico que yo tengo de una acción determinada, se cumpla. Que cada vez que yo me contacto con vos, se cumpla. ¿Cómo puedo lograr yo esto y que un montón de personas caigan en esta trampa? Utilizando la matemática, te lo voy a explicar, es muy, pero muy, muy simple. La cosa es así, vamos a suponer por un segundo que yo tengo unos 10.000 contactos, unos 10.000 mails, vamos a suponer, de personas que yo les puedo enviar un correo y decirles, che, va a pasar esto, ¿no? Entonces, comenzamos. Tenemos 10.000 mails, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo de estos 10.000 le voy a mandar a 5.000, le voy a decir que el mercado se cae y al 5.000 le voy a decir que el mercado va a subir. Entonces tengo 5.000 por acá, 5.000 por acá y a esto le voy a decir, bueno, el mercado va a subir y a esto le voy a decir el mercado va a bajar. Ahora, yo no puedo saber qué es lo que va a pasar en el mercado, esto está totalmente comprobado, no hay nadie que te pueda ya decir, mañana el mercado va a caer, pasado de mañana el mercado va a caer y así sucesivamente en el tiempo. Nadie lo puede hacer. Por lo menos no lo pueden hacer y acertar el 100% de las veces. Pero, ¿qué pasa? Yo a 5.000 personas le dije que va a caer el mercado, que va a subir, perdón, y a otras 5.000 le dije que va a caer el mercado. Vamos a suponer que al día 1 el mercado sube, ¿bien? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, a las 5.000 que le dije que iba a bajar, me equivoqué, no le mando más nada, ¿bien? Ahora tengo 5.000 personas que les llegó un mail mío donde yo les estaba diciendo que el mercado va a subir y efectivamente termine subiendo. Bien, yo a estas personas les voy a mandar, de vuelta voy a hacer la misma ecuación, voy a mandar a 2.500 personas, voy a mandar que el mercado va a subir y a 2.500 les voy a mandar que el mercado va a bajar. Vamos a suponer que el mercado al otro día efectivamente termina cayendo. Perfecto, entonces, ¿qué hago? A estas personas no les mando nada y a estas 2.500 les voy a mandar otro mail, dividiendo nuevamente, haciendo 1.250, 1.250. Este mismo procedimiento de estar mandándole mails divididos, haciendo esta forma binaria, digamos, en la cual a algunos les mando que suba otro que cae, a algunos que suba otro que cae, hace que en un determinado momento, si yo esto lo continuo o hacia abajo, en un determinado momento va a haber personas que ya recibieron, supongamos, 5, 10 mails míos, en donde yo les estoy diciendo qué es lo que va a pasar en el mercado y constantemente yo estoy acertando. Entonces, cuando ya este número sea bastante reducido, supongamos que no sé, pasaron 5 mails, y yo digo, bueno listo, ya está, con 5 mails que yo acerté, esta persona ya a mí me está creyendo todo lo que le estoy diciendo. Ahí es cuando yo salto y te ofrezco un producto, ¿sí? Debe de no ser, 200 dólares. Te digo, bueno, sumate a mis estadísticas, a mis inversiones, para que vos puedas ganar como yo lo hice, volverte millonario de la noche a la mañana, por 200 dólares yo te voy a enseñar todos mis trucos y... Es acá donde está el tema. No hay ningún truco, no hay ninguna forma de volverte millonario de la noche a la mañana. Si te quedas con un millonario, lleva tiempo, lleva experiencia, lleva conocimiento. No busquen este tipo de cosas porque van a caer en estas trampas donde van a gastar un montón de dinero para que una persona que no sabe absolutamente nada, les diga sus cosas mágicas por las cuales le gana el mercado y constantemente acierta. Donde en realidad lo que hizo es solamente hacer este modelo para estar siempre acertando en los pronósticos del mercado y lamentablemente así caen un montón de personas, así que no lo hagas, no caigas y si te gustó este video por favor compartilo así nadie cae en esta trampa.